Primer ejercicio, marca todo lo que tiene el brazo, hacemos también fuerzas, flexionamos rodillas, al elevar con los talones, trabajamos glúteos y femorales. Ejercicio 2, con este ejercicio seguimos trabajando con glúteos, rodillas. Ejercicio 3, en este ejercicio te voy a mostrar una rutina del brazo. Ejercicio 4, en este ejercicio vamos a trabajar abdominales. Ejercicio 5, en este ejercicio vamos a moldear cintura, al no tener huesos ni nada hay que unirlo con los grandes movimientos que les voy a enseñar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!